3, 2, 1 Yo la pongo a subir, ahora muevele que le toque esto se hizo pa'l bailarín A las viejas pongo a cuchichear, a las viejas pongo a cachondear, a las viejas pongo a disfrutar, a las viejas pongo a saborear La vieja que no baile yo la pongo a bailar, la vieja que no goce yo la pongo a gozar, la vieja que no brinque yo la pongo a brincar Power Mix Discovil